Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como dice la pregunta del título de esta nota noticiosa, ¿qué necesita Max Verstappen para ser campeón de la Fórmula 1 matemáticamente? Bueno, aquí se calcula en esta misma página web, o sea, Carandriver España. Y bueno, como sabemos, la pregunta en el paddock ya no es quién va a ser campeón, sino cuándo lo será este hombre, o sea, el neerlandés Max Verstappen. Y bueno, este sería el trazado y día en el que alzará su segundo campeonato mundial en la Fórmula 1, y por el que estoy apostando fuertemente para que sea campeón este año, por segunda vez consecutiva en la máxima categoría. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Max Verstappen ya está acariciando su segundo campeonato mundial de Fórmula 1. Solo puede perderlo él, un necatombe lo privaría de llevarse a casa el máximo trofeo. Y bueno, un piloto que no cometió errores durante muchos años, sería muy extraño verselos ahora en un momento crucial como este. Y bueno, con tan solo 24 años de edad, está a tres competencias, puede ser campeón para el Gran Premio Singapur, de igualar a grandes mitos como el piloto español Fernando Alonso o el finés Mika Hakkinen. Luego de ver cómo se ganaba muy cómodamente en Bélgica, a pesar de salir desde la decimocuarta posición de una imagen de no tener un rival. Y bueno, como sabemos, a su escolta, o sea, a su escolta y su compañero de filas, el mexicano Checo Pérez, le sacó 18 segundos. Y a los de escudería Ferrari, les engulló y bueno, existen diversos escenarios en los que el piloto neilandés podría celebrar su segundo trofeo. Bueno, ocho competencias para finalizar la actual temporada 2022, un total de 216 puntos en juego. Y Max Verstappen tiene una clara ventaja de 93 puntos sobre su perseguidor más cercano. O sea, el mexicano Sergio Checo Pérez y 98 sobre el Mónicas Cochas Leclerc, lo que le hace que parezca inverosímil, que se tenga un desenlace de mundial como el histórico año 2021 hasta el último circuito, hasta el último giro. Para que Max Verstappen sea campeón mundial, necesita cuatro triunfos de las ocho competencias restantes para sellar matemáticamente el título. Y bueno, el piloto oficial de Red Bull Racing podría conseguir el trofeo en el Gran Premio de Singapur, pero para ello necesita ganar las tres próximas competencias, que son en Sambor, que es su circuito local, Monza y Singapur, sin que Checo Pérez y Charles Leclerc sumen un solo punto. Y bueno, sin embargo, es la opción más extrema. Si Verstappen continúa con su racha intratable y se llevará el máximo botín en Sambor, o en Monza o Singapur, y Checo Pérez termina segundo en cada competencia, eso provocaría que Max Verstappen consiga una ventaja de 117 puntos a falta de 138 por repartirse. Y bueno, en el Gran Premio Suzuka, el número de puntos en juego se reduce a 112. Checo Pérez tendría que superar a su compañero de filas al menos una vez, y más de la diferencia entre el primero y el segundo para evitar que Max Verstappen sea bicampeo mundial en Japón. Y bueno, como sabemos, si Max Verstappen gana, Checo Pérez quedaría segundo y Charles Leclerc tercero en cuatro competencias. Y bueno, ahora las opciones pasan desde Japón hasta el circuito de las Américas. El Corredor Mexicano y el Corredor Monegasco necesitan salir de Suzuka con una diferencia inferior a 112 puntos. Checo Pérez no puede perder más 18 puntos en las siguientes cuatro competencias. Y Charles Leclerc solamente puede dejar su máximo a 23, teniendo en cuenta que si iguala el número de puntos, la suma de victorias de Max Verstappen iría a su favor. Y bueno, para que el campeonato se alargue hasta el Gran Premio de México, los dos perseguidores están obligados a superar a Max Verstappen. Checo Pérez tendría que superar 8 puntos y 13 Charles Leclerc. Y bueno, en definitiva, Suzuka es su madrugada. O sea, el Gran Premio Japón será el escenario más cercano y probablemente de la segunda coronación del corredor neandés. Y bueno, si Charles Leclerc mejora o Max Verstappen sufre problemas, entonces el Circuit de las Américas de Austin sería el lugar elegido para la fiesta de cierre. Y bueno, luego del autódromo de los hermanos Rodríguez en México, Distrito Federal, quedarían a 60 puntos por disputar entre las competencias de Brasil y Abu Dhabi. Y no parece factible que los rivales aguanten el tanto tiempo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.